Música Ahí está me lloco, quiero cantar viva Matamoros Ahí está me lloco, quiero cantar viva Matamoros Música En colonial jardina de cintas nores, que lindo es Matamoros que me dice amor Me arrumo al aeropuerto en la plaza Toro, en sección 16 en la Matamoros Ahí está me lloco, quiero cantar viva Matamoros Ahí está me lloco, quiero cantar viva Matamoros Música Música En el monero está la central, alianza un parquecito del hospital Y de la calle sexta que no oiga hablar, guardo tanto recuerdo que me lo he olvidado Ahí está me lloco, quiero cantar viva Matamoros Ahí está me lloco, quiero cantar viva Matamoros Música Música Imponente su plaza, su plaza, su plaza, ya sea la 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 principal Para ir a la calle habrá que pasar, por treño, su pata y la popular regalín Ahí está me lloco, quiero cantar viva Matamoros Ahí está me lloco, quiero cantar viva Matamoros Música 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 ¡Gracias por ver! 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 Con gusto me voy a encontrar, tan bonita, más y tan boya Con gusto me voy a verte a ver, saludarte y saludarte también Con gusto me voy a encontrar, tan bonita, más y tan boya Con gusto me voy a verte a ver, saludarte y saludarte también Con gusto me voy a encontrar, tan bonita, más y tan boya ¡Gracias! ¡Gracias! Música ¡Gracias! ¡Gracias! Música Cuenta la gente del pueblo, cuando la ven pasar, que tuve un amor sincero, que se perdió en el mar, la doña del pescador, que jamás regresará, y se durará un amor, hasta la eternidad. Ella se llama Coral, quien será un gran misterio, las dos va a rezar, a la inicia de aquel pueblo. ¡Gracias! Gracias, muy amables. Música Quiero hablar contigo, como un amigo Decirte, todas mis cosas, como a una esposa Quiero, en un instante, perder la mente, como a un amante Quiero que seas para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero, decirte todas mis inquietudes Contarte, mis alegrías, mis alegrías, mis quebrantos Quiero, que me comprendas, sé que es mi llanto, que es tu brotanto Quiero que seas para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Música Bien, esta melodía yo la grabé hace, pues más de quince o dieciocho años La van a recordar porque es una melodía muy bonita y muy romántica Se le dedico a mi hermano Julio Iglesias Y a su hijo Enrique Iglesias Que también estamos en la línea A través de la NASA Y a mi futura esposa Nasta Turhag Sarah Lake En Houston, Texas Lo que iba a invitar, recibela con amor Y a tu mamita también A mi papá la cuero Volverá Volverá Las noches aquellas Cuando vuelvas tú Volverá Las tardes tan bellas Cuando vuelvas tú Volverá Los días alegres Cuando vuelvas tú Volveré Volverá Los días alegres Cuando vuelvas tú Volverá Los días alegres Cuando vuelvas tú Volverá Cuando vuelvas tú Volverá Voy a ir a la noche DJ Granucho, DJ Granucho Si no quieres volver, me quedaré a mí Cosiga lanzada de la vida que llevarás Me broma el retorno Pues no lo pierdes, no sufras de crecer La que yo esperaré, y todo cambiará Y todo cambiará Y todo cambiará Este es el recuerdo a la mujer ingrata Que a veces me mata, pero que tiene un cuerpo muy bonito Porque a su corazón llegue mi canto Mis besos, cuando lesos, mi recuerdo Hace tiempo que me agobia la tristeza Y el recuerdo de su amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento Por doquiera que yo ando Y no puedo yo vivir sin su calor DJ Granucho, DJ Granucho, DJ Granucho Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Más no logró conseguir más soluciones Que una lágrima luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido, mujer? No lograrás hacer el control Otro cariño como este Ven, regreta, por favor Ya no quieras dar timores Tanto mal mi corazón Que lo tengo adolorido De tanto padre Quise mucho a aquella mujer Pero no más que a mi madre Porque el amor de mi madre es más grande Que todo el universo entero Y para ella mis canciones Donde quiera que el Todopoderoso La tenga ahora DJ Granucho, DJ Granucho, DJ Granucho Porque abandone a mi madre Y solita Sin darme cuenta siquiera Si tenía que comer Hasta que llega una noche En que muerta La soñé Que son loco fui a buscarla Pero ya O la encontré Me enseñan en que mi pobre madre Quise ver ya lo que haces Me dio de puerta en puerta Que le diera lo que con él Y en el rincón de una iglesia Fuerte de frío tal vez Sin escalar una queja Pasó toda su veje Siempre que te pregunto Que como cuando y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás El aplauso para Costa Azul Ayer, cuando yo te quería Cuando el sol y mis días Eras tú nada más Ayer, llegaste como el viento Te fuiste con el tiempo Para nunca volver Ayer yo sentía la dicha que nadie sintió El ayer se llevó mi sonrisa que nunca volvió Ayer, sé que no has de volver Ayer, me sentí como en sueños Pues creí ser dueño de tu corazón Ayer, cuando tuve tus besos Te llevaba aquí dentro Ya son cosas de ayer Ayer, ayer yo sentía la dicha que nadie sintió El ayer se llevó mi sonrisa que nunca volvió Ayer, sé que no has de volver 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 Me gusta besarte sola y decirte mamacita ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Tú tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Pero con el rumor de tu pelo eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa eres una diosa Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita Me gusta besarte sola y decirte muñequita Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita Me gusta estar en tu sombra y decirte mamacita Por ellas Por su serenidad, por su figura Por ellas Por una sonrisa que nos hace enloquecer Te amo por una mirada que nos ayude al infinito Por ellas Porque forzan los sueños de los hombres Por ellas Porque son como luminosas estrellas Por ellas Por sus detalles Por sus recuerdos Por su amor Por su figura Por su amor Por su amor Por sus besos Por todas esas cosas bellas Siempre por ellas Aunque mal paguen Por ellas Ayer, cuando yo te quería, cuando el sol y mis días, eras tú nada más Ayer llegaste como el viento, te fuiste con el tiempo para nunca volver Ayer yo sentía la dicha que nadie sintió, el ayer se llevó mi sonrisa que nunca volvió Ayer, sé que no has de volver Ayer me sentí como en sueños, pues creí ser dueño de tu corazón Ayer, cuando tuve tus besos, te llevaba aquí dentro, ya son cosas de ayer Ayer yo sentía la dicha que nadie sintió, el ayer se llevó mi sonrisa que nunca volvió Ayer, sé que no has de volver Música 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 Allá en mi pueblo donde yo vivo Música 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 Tengo una casa bonita Música 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 No se cobre mi familia, vivimos siempre felices Pero la vida sigue tan surto, dejando todos los recuerdos Por el amor que ha pasado, porque así tiene que ser Dale Julio, porque así tiene que ser 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 Si no, otro la vamos a ver Si no, otro la vamos a ver Si no, otro la vamos a ver Pero la vida sigue tan surto, dejando todos los recuerdos Por el amor que ha pasado, porque así tiene que ser 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 Viva Matamoros Porque así tiene que ser Porque así tiene que ser Que lindo es Matamoros Porque así tiene que ser Porque así tiene que ser Música 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 Voy a cantar Música 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 Váyanse moviendo para acá Música Váyanse moviendo para allá Música Música Tienen que llevar bien el compás Música 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 Arroyo cristalino Música 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 la oración. Amor es la palabra que el viento parece pronunciársela, nadie puede escuchársela, tan solo vibra en las almas, que Dios quiso ser amada, por eso no existen palabras, amor es sentimiento. Que todos poco o mucho traemos dentro. Nadie puede escuchársela, tan solo vibra en las almas, que Dios quiso ser amada, por eso no existen palabras. Amor es sentimiento, que todos poco o mucho traemos dentro. Amor es sentimiento, que Dios quiso ser amada, por eso no existen palabras, amor es sentimiento, que Dios quiso ser amada, por eso no existen palabras, amor es sentimiento. Ayer, cuando yo te quería, cuando el sol y mis días, eras tú nada más. Ayer, llegaste como el viento, te fuiste con el tiempo, para nunca volver. Ayer, yo sentía la dicha que nadie sintió, que el ayer se llevó mi sonrisa que nunca volvió. Ayer, sé que no has de volver. Ayer, me sentí como en sueño, pues creí ser el dueño de tu corazón. Ayer, cuando tuve tus besos, te llevaba aquí dentro, ya son cosas de ayer. Ayer, yo sentía la dicha que nadie sintió, El ayer se llevó mi sonrisa que nunca volvió. Ayer, sé que no has de volver. Ayer, sé que no has de volver. ¡Suscríbete al canal! Allá en la orilla del mar, por el camino del sur, en un pequeño jacal, vivía un joven pescador. Desde muy niño llegó, sin nadie a quien conocer, y sin nadie que pudiera, aquel joven comprender. Así el tiempo pasó, y ya creció el pescador. Sentado estaba en la playa, mirando a su alrededor. Cuando una mujer miró, que alegre se divertía, con un perro que tenía, y de chico ella cuidó. De lejos se la miraba, y de ella se enamoró, y cuando estuvo con ella, su amor le declaró. Pero en una mañana, a su lancha se subió, y ya nunca más volvió, aquel joven pescador. Sonaron ya las campanas, de aquel viejo campanario, su amada le va a rezar, por las tardes un rosario. La choza se encuentra sola, sin luz y sin resplandor, solo se escucha llorar, la novia del pescador. Saludos para los tigres, para el bronco, y para los temerarios. Abel de Luna, claro que sí, mi rey, los temerantes. Cuando goceaba por el fondo del océano, me enamoré de una bellísima sirena. Fuera del mar, sin paz, sin el perro en su mano, y nos cambiamos en las calles de Caracas. Pasaron más de NMG, sin ninguna novedad, pero cerquita de los trece, se firmó de gravedad. Tuvimos un sirenito, justo al año de casado, con las ganas de angelito, pero con las de pescado. Tuvimos un sirenito, justo al año de casado, con las ganas de angelito, pero con las de pescado. Una mañana nos soldamos tribunales, me conmojeron a la corte de Nesono. Se me acusaba que no enviaste de dolores, a la sirena me conviene el desayuno. Como Nibu no me creyeron, me mandaron a cuchilar, cuando aparecen mis girena y cuentan toda la verdad. Tuvimos un sirenito, justo al año de casado, con las ganas de angelito, pero con las de pescado. Tuvimos un sirenito, justo al año de casado, con las ganas de angelito, pero con las de pescado. Y vengase compadre, vamos a brindar por el heredero. Dice que me va a enseñar la cara, la juelagua sin oxígeno. Además dice que nació con el bar en frente de Matamorra. Una mañana dos soldados frigorones Me construyeron las lagartas del esposo Se me acostaba que no vienes de dolores A las sirenas me conviene el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron a futilar Cuando aparece mi tirera y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado 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 Dime quien eres, de donde vienes Y a donde vas y por qué aquí estás Cuando te hagas esta pregunta Tu alma empezará a despertar Hay dos caminos nomás en la vida Uno bueno y uno malo ¿Cuál será el que recorrerás? Cuando te hagas esta pregunta Tu alma empezará a despertar Y no me juzgues mal Si no encuentras la respuesta Puede que esté en el viento Pisa en el mar O en otras tierras Dime quien eres, de donde vienes Y a donde vas y por qué aquí estás Cuando te hagas Cuando te hagas esta pregunta Tu alma empezará a despertar Hay dos caminos nomás en la vida Uno bueno y uno malo ¿Cuál será el que recorrerás? Cuando te hagas esta pregunta Tu alma empezará a despertar Y no me juzgues mal Si no encuentras la respuesta Puede que esté en el viento Pisa en el mar O en otras tierras Pisa en el mar 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 Yo sé que en la vida jamás hallarás un amor al igual que te di Jamás hallarás el calor que en mis besos te di Desde que tú te alejaste Me hace falta tu calor Es imposible olvidarte Eres mi único amor Sin calorís y con tu vuelo Voy bailando entre la gente Es imposible olvidarte Porque te llevo en mi mente Mi amor y tu amor fueron un imposible Yo sé que tu amor no ha de ser para mí Jamás en la vida hallarás el consuelo De un amor que se sepa comprender Desde que tú te alejaste Me hace falta tu calor Es imposible olvidarte Eres mi único amor Eres mi único amor Eres mi único amor Muy escabado ¡Aplausos! Saludos para los tigres, para Bronco y para los temerarios Abel de Luna, claro que sí, mi rey, los temerantes Cuando gozaba por el fondo de los canos Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin fácil despedir su mano Y nos cambiamos en las calles de cada estado Pasaron más de nueve meses y ninguna novedad Pero cerquita de los trece se firmó de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con las ganas de angelito, pero con las de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con las ganas de angelito, pero con las de pescado Una mañana dos soldados tribunales Me conmojeron a la corte de mesones Ya me acusaba que no entiendes de dolores A la sirena a mi también el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron un putilán Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con las ganas de angelito, pero con las de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con las ganas de angelito, pero con las de pescado Y vengase compadre Vamos a brindar por el heredero Dice que me va a enseñar la cara Bajo el agua sin oxígeno Además dice que nació con el mar un brete de matamón Una mañana dos soldados tribunales Me conmojeron a la corte de mesones Me conmojeron a la corte de mesones Se me acusaba que no entiendes de dolores A la sirena me conviene el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron un putilán Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con las ganas de angelito, pero con las de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con las ganas de angelito, pero con las de pescado 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 Toda la vida hay compás de una canción bonita Y todo el ser se estremece cuando está cerquita La mujer que tanto me gusta Me llama Isabel Toda la mañana yo la miro cada vez más linda Tiene la bragancia de una rosa Que en el campo brota la mujer Que tanto me gusta Se llama Isabel Oye Isabel Que linda es tu cara Oye Isabel No encuentro las palabras Para decirte que hace tiempo Estoy enamorado de ti Con las noches no hago más que repetir Tu nombre Isabel Que linda es tu cara Oye Isabel Oye Isabel, que linda es tu cara, oye Isabel, no encuentro las palabras para decirte que hace tiempo Estoy enamorado de ti, por las noches no hago más que repetir tu nombre Isabel, 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 Isabel Orillas del río bravo, hay una linda región, orillas del río bravo, hay una linda región Con una ciudad que llevo, muy dentro del corazón, con una ciudad que llevo, muy dentro del corazón Mi matamoros querido, nunca te voy a olvidar, mi matamoros del alma, nunca te voy a olvidar Y nací sobre tu suelo, nunca te voy a olvidar, y me creí sobre tus playas, nunca te voy a olvidar Mi matamoros querido, nunca te voy a olvidar, mi matamoros del alma, nunca te voy a olvidar Así me vas a la Alicia, órale manita, vámonos, mueve el bote mi reina Este es el puro pueblo, como dice Sara, tu hermana A ver, a Leonor Ángeles Palacios DJ Garocho, DJ Garocho, DJ Garocho ¡Bornela, pa! Duro, 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 duro duro, 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 duro Orilla del río bravo, hay una linda rellón Orilla del río bravo, hay una linda rellón Con una ciudad que llevo, mi centro en el corazón Con una ciudad que llevo, mi centro en el corazón Mi matamoros querido, nunca te voy a olvidar Mi matamoros del alma, nunca te voy a olvidar Mi matamoros la mamita, nunca te voy a olvidar Matamoros te recuerdo, nunca te voy a olvidar Matamoros yo te quiero, nunca te voy a olvidar Matamoros de mis amores, nunca te voy a olvidar ¡Catamón, no te recuerdo! ¡Ok, se despiden los reglados! ¡Caura Gapi! ¡Maradita Renacinto! ¡César Alejandro Herrera y Coro! El porrón estaba muy triste porque nadie lo invitó a la fiesta de Cleotilde ni al copiaños del garrafón. La mucura llegó al baile, el guaje llegó también. Se escucha una alegre cumbia y se empiezan a mover. ¡Vamos ahí! Los sartenes y comales ahora se dejan ver tenedores y cuchillos y las cucharas también. El porrón estaba allá afuera y un cantarito además. pero llegó una cazuela y los invito a pasar. ¡Vamos! ¡Vamos! El garrafo muy amable, disculpa si le pidió. No necesito invitarte, para eso tu amigo soy. Mi casa es siempre tu casa, diviértete por favor. Hoy es día de mi cumpleaños y yo muy contento estoy. Y el conjunto toca y toca, y el porrón salió a bailar, con su amiga la cazuela, todo el baile sin parar. Y bailaba tan gracioso, que su ritmo me gustó. Bailemos todos amigos, como bailaba el porrón. Así. No, más. Así. Así. No más. Así. No, más. Gracias por ver el video. 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 Gracias.